Y saco Y saco Y saco Y saco Así es que no Muchas gracias entonces hermanos Filmaciones Cárdenas Ahí están nuestros hermanos de Sonión López Gracias papá Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos de dar una dormita más Ahí están las últimas consecuencias Mientras tanto vamos Seguimos tomando nuestra chalita Y nos vamos Arriba, si, si Vamos Un poco de cumbia Vamos Vamos Eswe ¿Dónde están La familia Flores? ¿Dónde están la familia Flores? ¿Está o no está? Ya se han ido la familia Flores ¿No? ¿Está o no está? Ahí está ¿Dónde está la familia Flores? 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 que bonito, un amor para siempre hasta que la muerte nos separe así es, no? muy bien, el señor Salvador y la señora Hilda feliz matrimonio con la bendición de Dios este esta agrupación bonito Norma Normita en nombre de los hermanos Flores, muchas gracias muchísimas gracias a todas las filmaciones Cárdenas, seguimos Norma Normita con más temitas temitas que son muy propios al estilo propio de Norma Normita estilo que nunca va a pasar de moda que siempre va a seguir perdurando para siempre gracias a la señora Margarita Anco Flores ¿dónde está la señora Margarita? ¿y dónde está la familia Anco? y para mis paisanos de Acopía para la familia Desa familia Anco familia Anco familia Flores familia Puma familia Oñanca familia Gutiérrez ahí está la María Gutiérrez arriba las manitos familia Gutiérrez vamos familia Flores vamos Anuita continuamos familia Gutiérrez familia Gutiérrez salud salud familia Flores familia Puma familia Anco a ver maestro barcillo tres dos uno palabra más música la gente quiere bailar quiere gozar pensamiento ahí están las temitas para señores salvadores ahí está se viene esta temita con mucho cariño para señores salvadores sí se pico 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 y vamos a hacerlo hasta las últimas consecuencias así 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 continuación y dejé venas eso familia López familia López eso eso En mi escritorio de confiante En mi enorme toquio de confiante Es el arquecero marido En los orteceros de siempre Al escuchar este bailo no vayas a escuchar Solo el sol de cuerpo te sobra la mano Adiós mi destino, salve mi destino Y le dicen maldito, les digo adiós Y se dice la familia Huayca Eso Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están las familias flores? Familia Puma Familia Anto Familia Cárdenas Familia Concierre Eso Para mí quisiera Para mí Para mí Amor No va a estar quieto No quiero un papá Amigo Puma Con el cielo de la mano Yo quiero un amor de texto Para mi felicidad Amigo Puma Cariño No es para mí Amigo Puma Cariño No es para mí Amigo Puma No es para mí Amigo Puma Amigo Puma Campe, Dios Amigo Puma Así Amigo Puma Amigo Puma Amigo Puma ¡Aquí es para mí, la hermosa no es la de nuestra mano, que la fuerza es la muerte, la fuerza es la muerte, la fuerza es la muerte. ¡Aquí es para mí, la hermosa no es la de nuestra mano, que la fuerza es la muerte, la fuerza es la muerte. ¿Cómo dice? ¡Logos, Dada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a todos! ¡Logos a la vomita! Y los apasionados de presión ¡Bailando a posar! ¡Bailando a posar! ¡Aquí viene! ¡Aquí! ¡Aquí viene! ¡Y en la pospa! ¡Oye! ¡A la bomba, la bomba, la mitad! ¡Los albíos flores! ¡Eso, balsa, rosa! ¡Eso, balsa, balsa! ¡Eso, balsa, balsa! ¡Eso, eso, balsa! ¡Así, así, 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 así! ¡Ajá! ¡Qué bonito bailas! ¡Qué bonito gozas! ¡Y a mi matrimonio! ¡Y a mi madre, salve a mi madre! ¡Y a mi madre! ¡Y a mi madre, salve a mi madre! ¡Por esto mal de luchOS! ¡Sí! ¡Estamos todos! ¡Y a mi madre, salve a mi madre! ¡Y a mi madre, salve a mi madre! ¡Los albíos flores! ¡Y a mi madre, salve a mi madre! ¡Sí! ¡Los albíos flores! ¡Y a mi madre, salve a mi madre! ¡Como como como te lo dices! ¡Con la boca del sol, si tú vas y muy distinta! ¡Que me amores, como en la pobre! ¡Por ti no te lo amores como en la pobre! ¡Adiós mis viejes! ¡Eso! ¡Saltala, saltala, saltala, saltala! ¡Arriba, arriba, arriba! Así, 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 qué bonito, esto es, no lo van a limitar. Se te damos, se te damos. ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 así... ... Vamos a bailar... Vamos arriba, vamos arriba de cetac下vtojito, uñas masculine y after H fertilityんと el cilinjito Vamos abes p clinicos Papi لم laberde Chíere, chiuere, puharnos y hone hoy Hombre en pleno, quiero venti, quiero venti, quiero venti, quiero venti Siii,キ asii, ASI, ASIIII Si las quieras dire 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 A morir, que quiera los rongos, a cambio de nada, sin irnos presidia. A morir, que quiera los rongos, a cambio de nada, presidia. Estar en las fuerzas, estar en las marcas, comparte mi licencia, mi guía, mi lluvia. Estar en las fuerzas, estar en las fuerzas, comparte mi licencia, mi guía, mi lluvia. ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! Estar en las fuerzas, estar en las fuerzas, estar en las fuerzas. Estar en las fuerzas, estar en las fuerzas, estar en las fuerzas, convocioné. A morir, que quiera los rongos. Estar en las fuerzas, estar en las fuerzas. ¡Eso! ¡Por fin, sin mirar los nudos, en la canción de nada! ¡Innovación de cámaras! ¡Están en la banda! ¡Jumbo! ¡Comparten su senta! ¡Me llaman de su plan! ¡Sí! ¡Están en la zona! ¡Estar en la puerta! ¡Comparten su senta! ¡Me llaman de su plan! ¡Mamilas, millones! ¡Mamilas, millones! ¡Mamilas, millones! ¡Mamilas, millones! ¡No te encuentras con nosotros! ¡Vaya a salir tu paz! ¡Eres en la puerta! ¡Mamilas, millones! ¡Mamilas, millones! ¡Vaya a salir tu paz! ¡Eres en la puerta! ¡Apúrate, vamos! ¡No vayas a irte, papá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero verte para adelante! ¡Quiero verte pasar! ¡Venga de paso y pollo! ¡El señor Santo Barral y la señora Guita! ¡Así, así, 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 así! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Dónde están las saquillas flores?! ¡Mira cómo van las saquillas flores! ¡Mira cómo van las saquillas flores! ¡Mira cómo van las saquillas flores! ¡¿Dónde están las saquillas huencas?! ¡Así, así, así! ¡Eso! ¡El amigo Rópez! ¡CUPACIJA! 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 ¡DINAMACIONES! ¡CÁNDENAS! ¡Aprendido! 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 ¡A que me tienes! Dejame liberarte ¡Cúpanes! 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 ¡Aquí me tienes! ¡Oye! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No igual a mi casa! ¡Eso! ¡No voy a llorar todo! ¿Qué qué dice? ¡Un guapito, así! ¡No voy a llorar todo! ¡No voy a llorar todo! ¡No, no voy a llorar todo! ¡No voy a llorar todo! ¡Feliz Día de la Madre! para todos los madrecitas ¡Estamos cerquitos! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! Gracias, señores de San Mariano. Señores de Lucha. A la familia Flores. Gracias por confiar en la nueva partida. ¡Sentimos, sentimos, sentimos! ¡Fuénelo! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde está la familia Huerta? La señora San Mariano de Vila. ¡Fuénelo! 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 ¡Oye! ¿Esta tomando? ¿No está tomando? ¿Dónde está la familia Huerta? ¡Arriba! 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 ¡Ajá! ¡Basta la familia Huerta! ¡Gracias por estar esta noche! ¡Fuénelo a la lucha! ¡Eso! 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 ¡Basta la familia Huerta! ¡Vamos! ¡Basta la familia Huerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Basta el choque! ¡Para una lucha! y los apasionados en contra Amigo, una ¡Epa! Ahí está, ¿no? ¿No tienes? Sentimos, sentimos, sentimos ¡Sentimos! ¡Saquemos el pano! Bailaremos, haremos ¡Ajá! ¡Esa! ¡Hey! ¡Sú! ¡Como, comandense! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Tambia no quieres! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Gracias, gracias! ¡Y la familia Pima! ¡Ahí está la familia Pima! ¡Viva suena exprés! ¡Sí! Si Mi nombre Chuyo, chuyo, chuyo a mi Y con la garantía de partager Com수가 Y los Así, así, así Gracias. 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Espierna en la nueva amiguita! ¡Santa rodillo! ¡Subí! ¡Crupa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quiero meterme, quiero meterme, quiero meterme! ¡Ajá! ¡Mamigo, güey, ya! ¡Y con la mamita, ¡pumos! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Solimos, solimos! ¡Mamigo, güey, ya! ¡Mamigo, güey, ya! ¡Mamigo, güey, ya! ¡Adiós, güey! ¡Así, así, 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 así! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Finaciones, güey! ¡Solimos, güey! ¡Solimos, güey! ¡Vamos, güey, ya! ¡Vamos, güey, ya! ¡Vamos, güey, ya! ¡Vamos, güey, ya! ¡Vamos acostumbrándonos! ¡Ajá! ¡Esa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, así, así, así! ¡Vamos, güey, ya! ¡Cantale, cantale! ¡Cantale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Marianas López! ¡Gracias Marianas! ¡Gracias Marianas! ¡Santa! ¡Vamos! ¡Dónde está, dónde está! ¡Así, así! Les voy a presentar a la bandería ¡Ajá! La única sicillión ¡Socito, no! ¡Socito, no! ¡Socito, no! ¡Así, así! ¡Sí, sí, sí! ¡Avivir a suéradía! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias. Así, 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 así. Gracias, gracias. Gracias.